¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? Muy buenas tardes. Soy Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me dirijo a ustedes con profundo pesar ante el terrible, ante el doloroso hecho sucedido en el Hospital General de Zona Número 18 de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, la noche del 10 de julio. De manera personal y a nombre de todo el Seguro Social he expresado nuestras condolencias a los padres de la pequeña Aitana. Lamentamos profundamente lo sucedido. Ellas y ellos tienen todo nuestro apoyo. Un equipo multidisciplinario del IMSS, encabezado por la titular de la unidad de atención, la licenciada Gabriela Paredes, se ha reunido ya también con los familiares para escucharlos y para ofrecerles acompañamiento desde todas las dimensiones que un caso de esta naturaleza amerita. En ese sentido, una exigencia que se debe de atender es la de una investigación transparente y expedita para conocer las causas del suceso, para determinar responsabilidades, para ofrecer también medidas de reparación y establecer las medidas de no repetición. Es por ello que valoramos pertinente el día de hoy dar a conocer a la opinión pública algunos hechos derivados de revisiones internas que pueden aportar al esclarecimiento de las causas del accidente. Sobre los elevadores marca ITRA. En mayo del 2016, el IMSS adquirió 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos. Este monto incluía una garantía de 5 años para el mantenimiento de los equipos. En ese lapso se presentaron, pero también se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Tenemos conocimiento también que otras instituciones diferentes al IMSS, como el caso del Congreso del Estado de Jalisco, también tuvieron problemas con elevadores de esta misma marca. En el primer trimestre del año 2022, se les asignó a todas las delegaciones del IMSS en el país recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, en el Estado de México, en Querétaro y en el Estado de Morelos, en 2023 contrataron a través de una licitación pública a la empresa Citravem SADCB, cuyos contratos están hasta el momento vigentes, que tienen vencimiento el 31 de diciembre de este mismo año. El propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en su pasado Consejo Nacional Ordinario, el 12 de abril del 2023, presentó la situación de los elevadores y manifestaron algunas acciones que hemos acordado desde hace tiempo. Aquí lo podemos ver. Y señalan, hay 18 equipos ITRA de uso residencial instalados en 2017, que por ley no pueden ser sustituidos hasta el 2027. Por lo anterior, se acordó que a partir de mayo del 23, iniciarían mantenimiento mayor, consistente en reemplazos de motor y de tarjetas. Adicionalmente, se dotó de presupuesto adicional a todos los OATS para mantenimiento preventivo y correctivo. También quiero compartir que, como en todos los casos, he mantenido una comunicación muy estrecha con la representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital que nadie debe de ser acusado injustamente y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera como la autoridad ministerial lo solicite. En ese sentido, agradezco la comunicación que tuve con el fiscal de Quintana Roo, quien me informó sobre la situación jurídica del camillero Víctor, a quien en este momento ya se dejó en libertad. Sobre el contrato de la empresa Citraven para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo. Está vigente. A partir del 1 de julio de este año, el IMSS, desde el nivel central, contrató a la empresa de elevadores más grande del mundo, OTIS, para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y refacciones de todos estos elevadores marca ITRA. Pero para el caso del Hospital de Playa del Carmen, OTIS aún no está operando toda vez que el contrato con Citraven sigue vigente. Tan es así, que el mismo día 10 de julio, a las 12 horas con 12 minutos, 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital llamó a la empresa reportando el fallo F5 relacionado con el mecanismo de apertura de puertas. La empresa respondió a las 13.04 horas y acudió un técnico de esta empresa al hospital a las 16 horas. Este técnico se retiró a las 17.43 sin dejar ninguna notificación, ninguna señal ética restrictiva para el uso del elevador por mal funcionamiento. No ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento del IMSS en los últimos cuatro años. Solo en 2023, el presupuesto autorizado por el Consejo Técnico del IMSS solo en el rubro de mantenimiento de elevadores pasó a 105.6 millones de pesos, un incremento del 12% respecto a 2019. Por estas causas, el día de ayer, la Dirección Jurídica del Instituto presentó una denuncia en contra de esta empresa Citraven y de quien resulte responsable por estas omisiones y por otros hechos. Como ha sido siempre nuestra política y como lo señaló el presidente López Obrador por la mañana, nuestro compromiso está enfocado en coadyuvar en que la investigación sea expedita y sea transparente. No debe de haber impunidad. Y también, nuestro compromiso está en revisar y en perfeccionar todos los procedimientos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar que un hecho como este nunca jamás vuelva a ocurrir. Vamos a seguir informando. Buenas tardes. Gracias. Gracias.